...resultados. ¡Gol de Torque! Apareció una jugada fenomenal del conjunto ciudadano para marcar la apertura del tanteador a los 13 minutos de este primer tiempo. La jugada la fue generando Petric que entró sobre el sector de la derecha. Después tocó hacia Palacios. Palacios aguantó la llegada por izquierda del futbolista Costa y el remate potente, poderoso, le rompe el arco a Guillermo de Amores para estar marcando la apertura. Pasó a ganar City, Montevideo, City, Torque 1, Peñarol 0, lo firma Santiago Costa. Un verdadero golazo al estilo City, Torque, ¿no? Porque todo lo que hizo, más allá de los errores de Peñarol, el movimiento, primero la contención de Petric, la habilitación para Palacios. Palacios tiene una capacidad para moverse ahí en zonas donde aparece la marca. Descargó para Santiago Costa y un zurdazo fenomenal pone arriba al equipo ciudadano. La velocidad de Torque para jugar que Peñarol no puede contrastar en este caso. La conducción de Pereira para Petric, la carrera en profundidad de Petric. Nadie lo agarra en el medio de Peñarol, lo pasó a todos. Se apoyó en Palacios. Palacios tenía dos jugadores de Peñarol que lo marcaban. Giró, abrió para Costa que venía por la zurda. Nunca siguió el recorrido tampoco por ese lado. Camilo Mallada para meterse. Milán se estaba con, en este caso, distraído con Palacios. Y el remate de primera, una transición en velocidad para el 1 a 0. Golazo de Cololón. Por 8.90. Deja la pelota a Balco. Desde el vamos en la visita. Acá viene a buscar la Torque, sacándola Oscar Salomón. Salomón que la va poniendo sobre Costa, el autor del gol. Costa domicilio para Palacios. Palacios atrás para Álvarez. Álvarez para Palacios. Palacios la pierde. Recupera Peñarol. De Sosa viene atrás para Oliveira. 1 a 0 ganando Torque. Al medio de terreno para Cebar Rodríguez y Damián García. Damián García para Cebar Rodríguez. Cebar Rodríguez para Arezzo. Arezzo para Cebar Rodríguez. Cebar Rodríguez para Cepillo. Cepillo entregando la pelota para Valentín. Trepa Valentín por izquierda. Va poniendo para Cepillo. La pide Sosa. Va a levantar la pelota para Arezzo. Quiere aguantarla. Saca Salomón. Queda apoyando. Complementa. Sacando Costa. El autor del gol manda el pelotazo para Siri. Va el juvenil. Ojo. Maxi Oliveira se queda. Siri mano a mano por el gol. Va a tirar. Tirol. Gol. Gol. Regame y lluvia. Gol. Del City. Del City. Del City. Del City. De Siri. De Siri. De Siri. De Siri. Del campeón mundial. Nicolás Siri. Que picó la pelota ante la salida de De Amores. Ya había tenido problemas en una carrera contra Siri. Maxi Oliveira. Ahora lo dejó parado. Y quedó Solitro contra De Amores. Pájate. Gol del Torque. 2 a 0 en 22. Un pase largo de Catarossi espectacular. Un mal cierre. Se confió Maxi Oliveira en ese cierre. Se lo llevó puesto Nicolás Siri. Y después definió como los dioses. Con un toque con mucha calidad el 7. Montevideo City Torque es superior. Juega bien y define esta tarde. Bueno, está teniendo lo que muchas veces no ha tenido City Torque, ¿no? Generación, sí. Pero muchas veces ha carecido de efectividad. La habilitación de Catarossi es estupenda. No está bien Maxi Oliveira. No es la primera vez que pierde. Notable Nicolás Siri. Cómo le gana. Cómo le posesiona el cuerpo. Cómo queda para encarar, para tocar ante la salida de Guillermo De Amores. Es un golazo del equipo ciudadano. Es un golazo de Cololó. Por 8.90. Viene a presionar la salida, el torque. Va a recuperar Palacios. Palacios se queda con la pelota. Palacios la va a jugar al centro de terreno. Está para buscarla en el sector de la derecha. Pizzi Chilo va a ir a tomarla para Peñalol quitando. Seba Rodríguez. Seba Rodríguez tira para Arezzo. Allá va Arezzo. Solo contra el mundo. Ganó la posición notable. Va a tirar. ¡Tirol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Regame y subió! ¡Golazo de Arezzo! ¡Golazo de Arezzo! Un crack. Un crack. Solo pelea todo en ofensivo. Un pelotazo que le cayó llovido. Buscó la pelota. La ganó. Definió. Pegó en el palo y entró. Pero Arezzo a los 43 con 40. Ponen partido a Peñalol. Cuando no, el goleador. Bueno, un gol que puede darle, yo diría, el respaldo anímico que precisa Peñalol para jugar el segundo tiempo de otra manera. Un castigo para Torque por la falta de no cuidar la pelota en el momento de final de esta etapa. Y una jerarquía brutal. Una pelota larga. La pelea. Lo habían dejado mano a mano con el defensa. Queda mal parado Pereira. Y después un remate de zurda. Espectacular de Matías Arezzo. No le salía nada a Peñalol cuando hay gol de Peñalol. Atención. ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol de Peñalol! Se va Rodríguez. Después del bombazo de Arezzo. Peñalol encuentra el empate en la jugada siguiente. En el minuto 44, Peñalol revolea la camiseta. Le tira la camiseta al Torque. Y lo vuelve a embocar. Seba Rodríguez. Un minuto fatal. Segundos fatales para el equipo de Leo Ramos. Lo empató Peñalol. Se para la Amsterdam. Se para la tribuna. Se queda Torque. Seba Rodríguez lo firma entre Arezzo y el 8. Peñalol remonta el 0-2. Para irse tranquilo al descanso. Parajar y empezar de nuevo. Sebastián Rodríguez. Anota para Peñalol. Una jugada iniciada por él. El toque vino sobre el sector derecho. La aguantó Sosa. Se la devolvió. La fue llevando en aventura individual. Y su derechazo fue brutal. Otro golazo. Con licencia para pegar de lejos, Peñalol. La noche era complicada para Peñalol. No le salía absolutamente nada. El bombazo de Arezzo. E inmediatamente la muy buena jugada entre Sosa y la generación de Sebastián Rodríguez. Con un bombazo de derecha para poner el empate en el centenario. Bueno, qué calidad la de Sebastián Rodríguez. Qué jugada que construye por derecha. Con Nacho Sosa le sacó un bombazo que lo dejó parado a Gurusiaga. La jerarquía individual de Peñalol lo hace rescatar un punto al cierre del primer tiempo. Golazo de Cololón. Por 8.90. Dos minutos por el bar. Sí, señor. También le sacaron a Marilla a Gurusiaga. Y hubo a otro que no llega a ver quién era. En Torque se van a venir Teutem y Guerrero. Bien. Lo que pasa es que lo han rodeado todos al árbitro. El árbitro no disipa. Está casi todo el equipo de Torque alrededor de él. Sí, todos. Porque ahora va Gurusiaga también. Vienen Teutem y Guerrero. Cambios que va a hacer el Torque penal que va a ejecutar Sebas Rodríguez para el equipo de Peñarol. Aunque no puede faltar de la Carolina Albina de Uruguay en la previa con amigos y amigas. Compartiendo una noche divina de la Carolina Albina de Uruguay. Super Sur tiene todo. Insanitaria, cañería, grifería, loza para tu casa u oficina. Buenos precios y entrega inmediata. Super Sur. Todo insanitaria y mucho, pero mucho más. Bien, gracias Andrés. Descatarocci también amonestado. Va a venir el remate que va a ejecutar Sebas Rodríguez. Que ya notó. Va a ir Sebastián Rodríguez. Arco de la tribu de Amsterdam. Va a pegarle Sebas Rodríguez. Tomará carrera contra Gurusiaga. Ahí está la retiguense contra el 8 de Peñarol. En la Amsterdam. Llega Sebas Rodríguez. Sientan. ¡Gol! 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 Gol de Peñarol. Sebas Rodríguez. Una ejecución brillante del número 8. Se golpea el pecho y celebra al otro lado. Fue el artiquense Gurusiaga. Peñarol lo remontó. Pasa a ganar 3 a 2 Sebas Rodríguez. Un ejecutante de penales con mucha precisión. Espera que el arquero se vuelque a la izquierda. Lo cruza el remate. Peñarol perdía 2 a 0. Lo da vuelta 3 a 2 ahora en el complemento. Una gran definición de Sebastián Rodríguez. Ya un experto en este tipo de remates. Se paró con mucha calidad. Remató fuerte. El gol para Peñarol. Lo da vuelta el carbonero. ¡Golazo de Cololó! Sport 8.90 ¡Borre puestos!